La invitación es a que soñemos, soñemos juntos una ciudad, un plan de escenal de cultura, una construcción de futuro entre todos y para todos, porque la cultura es la manera en que una sociedad construye sus acuerdos y sus relaciones. Esta jornada ha sido bastante constructiva y mucho aprendizaje para todos los compañeros porque hemos podido construir juntos aportes al plan de escenal de cultura, la ciudad de Medellín. La vinculación que tiene nuestra carrera con el plan de escenal de cultura es muy importante ya que el turismo, al igual que la cultura, es un tema transversal. Entonces nosotros creemos que desde la parte investigativa, desde la parte de la economía creativa, el turismo puede apostarle mucho a la ciudad, reconociendo y mostrándole a la sociedad las partes más significativas, representativas, lo más autóctono y lo más propio que tiene la ciudad. Y bueno, es muy importante incluir a la comunidad y que turismo y la cultura trabajen de la manera. A mí en lo personal me parece muy importante cuando nos llegan a nosotros los jóvenes y a los estudiantes con oportunidades de poder participar en estos escenarios porque nos sentimos más incluidos, nos sentimos más pertenecientes a la ciudad. Es muy importante que no solamente lleguen acá a Colegio Mayor, sino que la oferta se pueda expandir a más universidades porque lograríamos una visión más importante de las potencialidades problemáticas que podamos presentar en el territorio y poderlas atacar con un plan que sea incluyente para todos.